Tres grandes barcos vi arribar en Navidad, en Navidad Tres grandes barcos vi arribar en Navidad muy temprano Y en esos barcos vi llegar en Navidad, en Navidad ¡Viene! ¡Callaos, coño! Los barcos vi llegar en Navidad muy temprano A Cristo y la Virgen voy a atracar en Navidad, en Navidad A Cristo y la Virgen... ¡Callaos, coño! Voy a atracar en Navidad muy temprano Decís, amén, por su bondad en Navidad, en Navidad ¡Que os calléis, coño! Amén, por su bondad en Navidad muy temprano Se les empieza a cobreor en Navidad, en Navidad Se les dos miertas van a matar en Navidad muy temprano ¡Aaah! 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 Gracias.